Este 19 de julio, los chinandeganos fueron protagonistas de una alegre diana, recibiendo el 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Desde horas tempranas, una caravana motorizada recorrió los barrios, avenidas y comunidades de esta cabecera departamental, llevando el mensaje del amor, alegría y unidad del pueblo nicaragüense. Todo el mundo ha gozado de tantas cosas, tantos beneficios que hay, el suracero, los terrenos, todo, bien, bien todo, ¿para qué? Muy bien ha trabajado el presidente con nosotros. ¿Y el tema de la salud? También, todo tenemos. Hay hospital, hay seguro, hay todo. Hace 45 años, un día como hoy, el Frente de la Junta es victorioso a Nicaragua. Derrotamos la dictadura de Somoza, que era la dictadura más cruel que teníamos en Latinoamérica. Y gracias al pueblo organizado y por nuestro líder, comandante Daniel, logramos el triunfo de 1979 y hoy andamos celebrando el 45 aniversario. Ante el avance de la caravana de la alegría revolucionaria, la población brindó muestras de respaldo al modelo del pueblo presidente, al modelo del pueblo alcalde, al modelo de paz, amor y libertad, que ha traído la restitución de derechos en cada esfera de la vida nacional. El día de hoy vamos a celebrar esa gran gesta heroica que como nicaragüenses gozamos esta nueva etapa de nuestra revolución, cada uno de los triunfos que tenemos en salud, educación. Es muy importante en la historia de Nicaragua porque significa la liberación de una opresión y la oportunidad para que el pueblo reciba realmente lo que se merece. Se celebra porque este es el día nacional del país, de todos los héroes y martes de la revolución sanduírica. Aquí Nicaragua Libre, aquí Nicaragua Libre, 45-19, la patria, la revolución, es el lema que convoca a la celebración de 45 años de la gesta heroica de un pueblo que vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, obtuvo su libertad definitiva y que hoy celebra por siempre. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.